Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre les traemos lo último y más candente en el mundo del boxeo. Hoy veremos la reacción de Oscar de la Hoya después de la victoria de Ryan García. Así que, si aún no lo has hecho, dale like a este video, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada de lo último. Oscar de la Hoya, el legendario excampeón mundial y actual promotor, compartió sus impresiones sobre la actuación de Ryan García en la pelea contra Oscar Duarte. Y sí, amigos, las palabras de Oscar fueron bastante elogiosas. Oscar comenzó elogiando a Ryan y describiendo la victoria como hermosa y genial. Destacó que Ryan hizo lo que tenía que hacer en el ring, especialmente contra un oponente tan resistente como Duarte. Además, señaló la sorpresa que sintió al ver a Ryan usar técnicas más tradicionales, mencionando la distancia, el jab y el directo, algo que no habíamos visto tanto de Ryan en el pasado. El entrenador de Ryan, de Rick James, también recibió créditos por indicarle a Ryan que cambiara su enfoque, mantuviera distancia y aprovechara su rango. Y vaya que funcionó, ya que ese movimiento estratégico llevó a Duarte directo a un gancho perfecto que resultó en un emocionante knockout en el octavo asalto. En cuanto al futuro de Ryan, Oscar dejó claro que aún no ha pensado en el próximo oponente y que tendrán que volver al tablero de dibujo para trazar un plan como su promotor. Además, destacó la relación con Golden Boy tras todos los problemas que han habido recientemente y afirmó que, aunque puede haber altibajos, sigue siendo una relación familiar. Pero, claro, no todo es sobre Ryan García. Oscar también compartió su perspectiva sobre la próxima pelea entre Mungía y Ryder en enero, argumentando que Mungía tiene la oportunidad de hacer lo que Canelo no pudo, noquear a Ryder. En resumen, la reacción de Oscar de la olla es positiva y llena de orgullo hacia Ryan García. ¿Cómo ven ustedes la victoria de Ryan, y cuál creen que debería ser su próximo desafío? Dejen sus comentarios abajo y recuerden suscribirse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo.